Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este lunes 3 de mayo. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Público en la lista de los 50 mejores goleadores del mundo, destacando en la posición 38 al colombiano Luis Fernando Muriel, quien ha anotado 14 goles en lo que va del 2021. Otro de los colombianos que entró en la lista fue el delantero del Atlético Nacional Jefferson Duque, quien lleva en este año 13 anotaciones. El top 3 está conformado por Robert Lewandowski, Lionel Messi y Kylian Mbappé. El diario Marca mencionó las posibilidades que tiene el Everton de fichar a Sergio El Kunagüero y así formar una dupla de ataque con el colombiano James Rodríguez. No obstante, asegura que las opciones son pocas porque el equipo de Ancelotti podría quedarse fuera de competiciones europeas. Desde Italia surgió el rumor de que el defensor colombiano Jerry Mina podía ser transferido al fútbol italiano, específicamente al Napoli en un intercambio por Coulibaly. Según Football Insider, el zaguero central no vería con malos ojos jugar en la Serie A. Y finalmente, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró emocionado por su partido ante el PSG y aseguró que esperan hace muchos años jugar una final de la Champions League.